¿Cómo gobernará Juan Peñaloyo, la alcaldía de Valencia, si no está alineado directamente con el gobierno regional? ¿Parece que esto fuera una necesidad para poder hacer un buen gobierno? No necesariamente, pero yo le he dicho a los valencianos en particular que cuando yo gane la alcaldía de Valencia voy a poner a la orden con el gobernador, con el presidente Maduro, siempre y cuando los programas estén consustanciados con los problemas que ocupa en este momento a Valencia. Lo más probable es que cuando yo gane la alcaldía de Valencia me dan etiquetar de independiente, de PT Yankee y me van a bajar los recursos. No me van a bajar los recursos. Yo le dije a la comunidad en general, en esta asamblea que estuve en estos días, que si para el año siguiente a mí me entorpecen la gestión, yo pongo mi cargo a la orden porque yo no voy a hacer un títere del gobierno nacional. Una vez que yo gane la alcaldía de Valencia, me le pongo a la orden al gobernador, porque hay programas que yo convulgo mucho con el gobernador, pero lo he visto en papel, no lo he visto en físico. Siento que va a ser un buen gobierno, aunque ya lleva siete meses de gestión y creo que no se ha visto nada. Cuando hubo el programa de gobierno con Nicolás Maduro, que había una Valencia... El gobierno de calle. El gobierno de calle. Vi con mucha indignación y con estupor de que ponen en la parroca, la figura neta, cuatro mil millardos de bolívares para la remodelación del boulevard de la Isabelica, habiendo otras cosas con mayor prioridad, con mayor importancia, y todavía no han arrancado ni siquiera con una brochita. Entonces, ellos creen que los caraboveños, que los valencianos, son brutos. Sí, por cierto, el sistema de aguas negras, el lunes era una de las protestas a las que se hace referencia. Sí. Eso es el periférico de la Isabelica, está totalmente inundado de aguas negras. Desbordado, sí. Y ni le digo el olor que se siente allí. Igual que en la Isabelica, igual que en Las Palmitas, igual que en Parque de Valencia, igual que en Miguel Peña. Pero, ¿qué pasa? Que los candidatos tradicionales solamente están ofreciendo frases vacías. Por eso le hago un exhorto a todos los valencianos a que revisen bien a los candidatos. De los nueve, ya saben que siete son alineados con el oficialismo. El otro, el de la escobita, ya sabemos por dónde va. ¿Cuál es esa de la escobita? No me acuerdo. No me acuerdo. Yo vi una escobita por ahí, las paredes. Que de verdad que de paso es contradictorio. Un candidato que va a ser alcalde de un municipio, no la debe ensuciar tanto. Yo he visto paredes gigantescas. ¿Cuánto cuesta una pared esa? Como seis millones de bolívares. Eso le puede ayudar a una gente con un mercado, le puede ayudar con unos zapatos, con los útiles escolares. O sea, hay que averiguar entonces dónde sacan sus recursos. Y en todo caso, el otro candidato, el diputado de Cochola, o es diputado o es candidato. Pues no va a ninguna de las comunidades. Por eso yo creo que mi candidatura a través de Seguimos es la tercera vía para Valencia. La tercera vía donde el descontento de ambos bandos, tanto del oficialismo como de la oposición, que llaman la mal llamada MUD, va a ser una especie de canalizador de esos votos. Porque las personas dicen, bueno, yo no iba a votar, dice la gente, me voy a mi casa, porque igual Cochola no sirve, el otro tampoco sirve. Prefiero, aquí va a ganar la abstención, obviamente. Con que yo voy a enfrentarme, ni siquiera es con los dos bandos estos, sino con la abstención. Porque la abstención es lo que va a determinar el cambio para los 14 municipios. En caso de Seguimos, que es el único partido regional que tiene candidatos en los 14 municipios, el candidato es propio. No tenemos alianzas con nadie, a diferencia de lo más llamada MUD y el polo patriótico. O el pesudo. O el pesudo en este caso, que es lo que se llama, lo que queda del pesudo en este caso. Y por eso yo le hago un llamado a todos los caraboveños, y en particular a los valencianos, que no se dejen llevar por sentimentalismo, ni por guayabos, ni por línea blanca, ni por limosna. Como dijera los maracuchos y las burusas que le tiran por ahí a las personas, porque eso ayuda en el momento, pero a largo plazo van a seguir viviendo en la misma miseria que se consigue actualmente. Ahora, ya hice una pregunta en torno a un eventual triunfo de Juan Peña Loyo en la alcaldía de Valencia. Ahora voy a la otra pregunta también. ¿A quién cree que afecte Juan Peña Loyo más en los comisos electorales? Si, bueno, su participación a la oposición, a la MUD, o al Partido Socialista de Venezuela, en cuanto a arrestarle voto a uno de los dos bandos. Bueno, aunque suene presumido, yo creo que le afecta a los dos, porque yo estoy capitalizando descontento de ambas tendencias. De hecho, mis candidatos a concejales vienen de las bases populares molestas de ambos bandos, porque no le dieron participación para ser concejales. Entonces, ellos van a trabajar por ellos mismos, ellos van a ser sus propios voceros en las cámaras municipales de todo el Estado, pero en particular en Valencia. ¿Ante esta coyuntura política de polarización existiría la posibilidad de que Juan Peña Loyo, en determinado momento, en el mes de noviembre, decida declinar su candidatura para apoyar alguna de estas opciones? No, en lo absoluto. Yo voy hasta el final, como lo dice en la gobernación, y por eso me gané el respeto ante los medios y el respeto ante la dirigencia nacional. Yo no voy a pactar con nadie. Yo si gano, gano, y si pierdo, pierdo. Pero a mí me verán solo hasta el final con mi candidatura. Ok. Sobre Valencia, los recorridos, la gente, ¿qué le han dicho a las personas? Bueno, a pesar de que la gente, hay mucho descontento por parte del alcalde saliente, que en cuatro años no ha hecho nada y se acordó en estos momentos difíciles que el cementerio es insuficiente, que los policías no cumplen con sus funciones. Entonces, ahorita lo que está haciendo el alcalde que es saliente es dar, ¿cómo se llama? Pañitos de agua tibia para que la gente crea. Ya la gente no se come esos cuentos. Y el descontento que hay es porque no quieren votar por candidatos impuestos, ni para concejales ni para alcaldía. En este caso, para repetir el cuento, los alcaldes, los candidatos de la BUS y del oficialismo ya son aptos conocidos, uno por Faltón Nacional y el otro porque pertenece al gobierno regional. No están consustanciados con las comunidades. Yo lo que le ofrezco a los caraboveños y en particular a los valencianos es que cuando yo gano la alcaldía de Valencia, tenemos tres programas importantes. Un programa educativo que se llama Escuela Saludable, que lo vimos en la experiencia que tuvimos en Chile hace un año, que consiste en que en cada escuela, por ejemplo en Venezuela, en Carabobo y en Valencia, si cada escuela tiene un internet, tiene el PAE, lo que para que sea una escuela integral debería colocarse la salud. Entonces, en cada escuela municipal que se puede quedar, porque la ley lo faculta para eso, un pediatra con una ambulancia en cada escuela, de tal modo que el niño que se enferme, el niño que se caiga, de una vez salga con la ambulancia a un centro asistencial del municipio. Por supuesto que funcione. En el caso de la gente de la adobera, que brisas del este, que está ahí en la autopista de San Blas, ellos me han comentado de que, cosas comunales sobre todo, que los roban en la pasarela, tanto en la subida como en la bajada. Entonces, ellos prefieren que los mate la autopista, prefieren que los mate un carro. Entonces, yo les ofrecí, que les pareció muy importante en la propuesta, un metrocable que una el cerro con San Blas. Eso se puede, por supuesto. Obviamente, la alcaldía no tiene recursos para eso, pero hay mecanismos nacionales que se pueden hacer a través del gobierno de Nicolás Maduro, que yo estoy seguro, que una vez que les haga esa propuesta, no lo va a negar porque es para el beneficio de un colectivo, no de Juan Peñaloyo.